Ya, mami, no veamos tarde. Ya, hijita. Ey, ey, ey. ¿Qué te pasa? Últimamente te veo rarita. No, te parece. ¿Me parece? Sí. Tú irás a ser la novia más feliz del mundo ahorita. Pero estoy feliz. ¿Ah, sí? ¿No parece? Sí, mira. Ey, ¿qué ha pasado con el Patrick? ¿Qué ha pasado? No me digas que le entregaste tu tesorito antes que se vaya de viaje y ahora estás en la dulce espera. Mira, en otra situación, no lo tomaría así, pero como sé que se van a casar, tengo una razón para resucitar. ¡Mamá! ¡Qué nieto! ¡Mamá! ¿Qué pasa? No sé nada de Patrick desde que se fue de viaje. Ya lo perdí. ¿No te juegues así, Shirley? Mamá, Patrick es muy inteligente. Estoy segura que ella se dio cuenta de la mentira. No, 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 no. Pero si la actuación de moribunda es extraordinaria. Mamá, perdí a Patrick. No. No. Hija, no. Hija, no. Hija, lo perdí, mamá. Lo perdí. Hija, lo perdí. Hija, lo perdí. Vamos, lo perdímosle. No puede ser quien está molestando justo en este momento tan importante. Por favor. Caramba, no puede ser si te va bien. Qué bien, bien. Ay, yo, Nacho, ¿por qué? ¡Patri! Sí, señora reina ¿Cómo estás, mamá? ¡Ay! ¡Regresa! Unos regalitos ¡Patri! ¡Ay, hijito! ¿Cómo estás? ¡Ay, hijito! ¡Qué bien que me agarras todavía con vida! ¿Por qué no? ¿Contestaste a mis llamadas? Todo el vuelo de regreso estuve pensando en ti ¡Ay! ¡No importa, hijita! Eso no es importante La cosa que... Y es aquí con su... Con mi novia Bueno, hoy descanso Así que nos vemos más tarde Tenemos planes que hacer No, ¿qué? ¿Para qué más tarde? ¿Para qué más tarde? De una vez hagan los planes, Patri Tú sabes que a mí no me queda mucho tiempo, ¿oy? Sí, voy a llamar a Zorrillo para que me reemplace Sí, sí Hijito, qué bueno verte ¿Cómo? No es una ilusión, ¿no? Ay, qué bonito Todavía tengo un poquito de vida Apúrense, apúrense Patrik Sí, dime ¿Tú me quieres? ¿De verdad? ¿De verdad? Cuando estoy contigo Todo es distinto ¿Eso responde a tu pregunta? No sé que te habías olvidado de mí Pero hay algo que no me quedó claro Cuando dijiste eso de... De casarnos ¿Fue solo para alegrar a mi mamá porque se va a morir o...? Yo me quiero casar contigo Yo me quiero casar contigo De verdad Y ahora tú estás aquí Eres tú mi corazón Y yo quiero ser contigo para siempre ¿Eres tú mi corazón? No digas nada más Solo quédate Dame tu amor Patrick No bromezco una cosa así, por favor Estoy hablando con el corazón en la mano, Shirley Estos días que hemos dejado de vernos He tenido tiempo para pensar lo que quiero hacer el resto de mi vida Y quiero casarme contigo Quiero que seas mi esposa De verdad Soy la mujer más feliz del mundo A tu lado La vida tiene otro color Eres tú mi corazón Y ahora tú estás aquí Eres tú mi corazón Sí, Rey Antes mi vida era triste Y solitaria Era viajar Y viajar Y nada más Y cuando estaba en Lima no sabía qué hacer Porque no tenía una chica linda Y buena como tú No tenía familia No tenía nada Tú me enseñaste lo que es tener una familia Y eso me hace sentir el hombre más feliz del mundo Voy a extrañar mucho a tu madre cuando se vaya Ella Es tan linda Tan buena Tan cariñosa Tan... Sí Yo también la voy a extrañar mucho cuando se vaya Pero ¿sabes qué? Tu madre tuvo la sabiduría De enseñarte a ser como ella De inculcarte sus valores Su amor por la familia Este es un sueño hecho realidad Patrick Patrick, vamos a ser tan felices juntas Voy a ser la señora de Patrick Redhead Gracias, Rosa de Guadalupe ¿Y cuándo nos casamos? Bueno, estamos un poco con el tiempo en contra por lo de tu mamá Así que... Cuanto antes mejor Patrick Dígame, futura señora Redhead Prométeme Prométeme que... Que pase lo que pase Nunca me vas a dejar de amar Prometo amarte Y respetarte En la riqueza Y en la pobreza En la salud y en la enfermedad Te voy a amar el resto de mi vida Si no quieres La vida tiene otro color Eres tú mi corazón Ya... No, es nada No, es nada No, no No, no No ¡Gracias!